Hola mi nombre es Amarante y el día de hoy vengo con un nuevo tutorial Este tutorial debió haber salido octubre, noviembre más o menos Pero perdí mi celular, perdí los clips, ya no pude rehacer este antifaz Pasaron una serie de cosas muy poco afortunadas Así que pues apenas lo pude hacer Aunque no sea Halloween, espero lo disfruten demasiado En realidad la idea me lo dio una chica, me escribió por Instagram Y me mandó una película que quería que recreara específicamente el antifaz Pero la perdí, perdí el comentario, ya no supe cual era Y así que pues hice esta versión que más o menos según yo en mi cabeza se adaptaba Espero lo disfruten, les guste Todas las plantillas se las dejo acá abajo para que ustedes puedan darle click y descargarla Y nada más le agregué un poco de pintura Así que está bastante fácil, no hay por qué no hacerlo Y ahora sí vamos a iniciar con este video, ¿va que va? Para iniciar con el tutorial descarguen las plantillas El link está abajo en la cajita de info o en las historias destacadas de mi Instagram Arroba Daniel Amarante Elegí esta mini piel color hueso para hacer mi antifaz de conejo Y en ella marcaré y recortaré las plantillas De la cara solo ocuparemos una pieza Pero de las orejas ocuparemos cuatro Dos de frente y dos de al revés, ¿va? Tomamos las piezas de las orejas una de cada una y las encontramos Así como se muestra en el video Quería que mi antifaz tuviera algunos gráficos medios góticos Así que decidí pintarlo antes de armar todo Hice algunas pruebas antes para saber si me gustaba Y después pues ya me dejé llevar un poco la verdad Cortamos un trozo de alambre para manualidades de lo largo de las orejas Y le pegamos en medio de una de las dos tapas Después le ponemos la otra tapa encima Y unimos los dos puntos que están debajo de la pieza Traten de ocultar bien el alambre Este lo pusimos para que le dé soporte a las orejas Y queden bien levantadas o darle la forma que nos guste Reforzamos todo el contorno con una puntada simple Y repetimos lo mismo con la otra oreja Para colocar la correa Usé una pieza de 2 centímetros por 6 Y una media argolla de una pulgada Y los cosí a los laterales del antifaz Si bien este material es rígido Yo le agregue un forro de pellón para que refuerce Lo pegué con un poco de resistol blanco Y después uní la nariz Juntamos las dos piezas que están rectas Abajo de la plantilla Así como se muestra en el video Y más o menos así te debe de quedar Encimamos aproximadamente por un centímetro y medio Los cortes que tiene el molde arriba Y pues también cosemos Le di una puntada sencilla a todo el contorno Y uní las orejas justo encima de los cortes anteriores Agregue unos detalles con pintura que faltaban Decoré con estoperoles Y por último le puse una cinta con velcro A las medias argollas Para poder ponérmelo Y listo Ya quedó nuestro antifaz Y eso fue todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado Espero te haya servido Que lo recrees Que me mandes fotos Voy a estar haciendo bastante contenido Con este antifaz en Instagram Y en TikTok Así que vayan a darse una vuelta por allá Estoy como arroba Daniel Amarante En casi todas mis plataformas En TikTok estoy como arroba Daniel Con doble N Amarante Junto Y no se te olvide Suscríbete a mi canal Dale a la campanita Para que te avise cada vez que yo esté de vuelta por acá Y no te pierdas de ningún video Sale vale Ahora si Yo te veo en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!